Hoy, 2 de febrero, iniciamos entonces el mes que debe ser determinante para nuestra libertad. Así que Miraflores, cada vez se queda más solo, pero pronto llegaremos ahí. Pronto llegaremos ahí, en un gobierno de transición que dé paso a elecciones libres. Presidente soberano, presidente en ejercicio, presidente obrero, presidente pueblo, presidente maduro, presidente chavista, sí, me pueden decir de cualquier forma. En el plan macabro que tiene Donald Trump contra Venezuela, ha anunciado que está en contra del diálogo, y si el gobierno de Estados Unidos está en contra del diálogo, ¿está a favor de qué? ¡Del golpe de Estado! Bueno, ya estuvimos viendo, señor Nelson Javier Cocodrilo, estuvimos viendo una presentación, un momento, una disertación de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el presidente Maduro, presidente para algunos, no presidente para otros, hablando ya sobre lo que dijo Guaidó y lo que dice Donald Trump, quien pidió a los militares de Venezuela a seguir los pasos de Yanis Rodríguez, general del ejército de Venezuela, quien dio apoyo a Juan Guaidó. Yo espero que no pasen muchas horas para que Maduro se vaya pacíficamente. A él le conviene irse en paz. Váyase en paz, Maduro, váyase en paz. Un hombre satánico, azaroso. ¿Cómo? No, porque es un azaro. ¿A qué sé? Ah, sí, ¿no? Es un azaro para Venezuela. Mientras los niños están muriendo, él está bailando. Mientras los que tienen enfermedades renales, que tienen tres años, que no se les presta atención, él está dando show con unos ideales asqueantes. Que no le importa nada que la juventud se esté despedazando en Venezuela. Ustedes se imaginan, hay que ver la cosa muchas veces de este lado. Que sea este país, que tenga a sus jóvenes, sus hombres, sus mujeres, como lo tiene Venezuela, caminando por el mundo, sin rumbo, dejando a sus hijos, sus padres, sus hermanos. ¿Usted cree que los venezolanos que están aquí, en su gran mayoría, estén aquí porque quieren? Claro que no, claro que no. Hay que muchos profesionales que están haciendo trabajos que no son justos para la profesión que tienen. Y usted sabe que la mayoría, muchas chicas están de camareras, de camareras en algunos lugares. ¿Qué pasa? Abusador, damas, abusadorcito. Chicas me refiero, jóvenes, jóvenes, muchachas jóvenes. Damas, muchas damas. Damas jóvenes. Que usted lo consume, están trabajando. ¿Consumen? ¿Son una bebida? Más de ahí para usted. Tranquilo. Hay muchas damas jóvenes que son profesionales y están dando un servicio que no está mal y debe ser respetado. Yo he visto aquí... Pero no ganan nada. ...de una lista limpiando baños. Comunicadoras. Yo tengo una amiga que es comunicadora. ¿Dónde está? Aquí en Santiago. No, pues ya que te conocé. Sí, vamos a la gestión. No, 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 en serio, ¿eh? Pero sí, sí. O sea, es comunicador. ¿Usted ha platicado con ella? ¿Usted ha platicado con ella? Hemos platicado, platicado. ¿Y tiene condiciones? Sí, claro. ¿Lo potrárgamos aquí? Perfecto, perfecto. No, no, y sí, vamos a hacer la gestión. Vamos a traer... ¿Ese es el que va a su casa a veces? Pero usted no sabe dónde yo vivo. No, pero ella sí. No, ella tampoco. Ella tampoco. Ok. Tranquilo, tranquilo. Y así mismo otros. Yo tengo un amigo que... ¿También? Que... Sí. ¿Lo cambió? Él... No, pero acá, decídase de qué lado. No, pues usted que está bateando, pues... No, pero déjame contar esto. Él trabajaba aquí y se tuvo que ir a Chile porque la condición aquí no... Y no quisiera él irse a Venezuela, pero se tuvo que ir a Chile. Se fue ahora recientemente. Si usted la vio. Y así muchísimas cosas que suceden con los venezolanos... En el caso de Maduro, Venezuela... Donald Trump... Le pido por favor... Si Maduro le dio tembleque... ¿Cómo le llamo a lo que vuela que graba? El dron, dron. Con el dron. El dron de Trump. Mándale una cosa de la que... De la que suman. De los dron grandes, de verdad. De los fuertes. Que lo vamos a conocer por las rayas. Él preguntó, ¿qué hubiera pasado en la calle de Venezuela si ese atentado hubiera tenido efecto? Creo que le ponen un video de una fiesta grandísima que hubiera pasado en el mundo, en la calle de Venezuela. ¿Cómo lo hago? No, una fiesta hubiese habido en el mundo. ¿Cómo es la oración de quién? ¿La oración de quién? No, es que él pidió que orara, dicen por aquí. ¿Y cómo puede aparecer un hombre en el mundo que puede hacer tanto daño? ¿Un hombre? O sea, ¿un solo hombre puede hacer todo ese daño que ha hecho Maduro a Venezuela? No es el solo, no es el solo. Eso viene de antaño, viene del gobierno anterior. Chávez tiene un respeto, se manejó diferente, pero también el gobierno hizo daño, destruyó empresas privadas, según las informaciones que hemos podido compilar. Y ahora mismo... La comunicación la destruyó Chávez. Los cineros andan por ahí, hay hombres, los pobres cineros. Andan por ahí, con 200 y 400 millones de dólares. ¿Cómo nada? Él lo acabó. Pero él estaba en un restaurante, ¿dónde era? ¿En qué país era que estaba? Eso se criticó muchísimo. O sea, la situación no es solo Maduro, es el presidente, el desgraciado, pero la situación la ha conllevado un grupo de personas que hay que tenerle cuidado. Diosdado Cabello es uno de los... de la mano derecha, podría decirse, del gobierno de Maduro. Ese es el maquiavélico. Y ese no es fácil. No es fácil. Y ya hubo... Pero usted ha hablado mucho con esta venezolana, que ya le fue más... Con varios, con muchos venezolanos, porque aquí hay muchos. Usted ha hablado con unas cuantas venezolanas y venezolanos. Venezolanos. Y venezolanas también. No. ¿Usted estaba con una aquí? Aquí en el aire. ¿Entrevistándola? Yo hablo en el aire, no en el circuito cerrado. ¿Cómo que no? Usted habló mucho en circuito cerrado antes. Sí. En televisión, en programas de radio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque el circuito cerrado, yo sé que como el Coco tiene mucho tiempo en radio, en televisión, en los medios, se habló en circuito cerrado. No, porque tengo que responder. A ver, esperamos que en un momento de estos mejores, cancelado yo, esperamos que en un momento de estos mejores. Juan Guaidó se ha puesto la batuta, se ha puesto los pantalones, el hombre tiene un gran aire, una gran fuerza. Ha sido muy valiente, que hacía mucho que nadie... Y si le pica un mosquito a ese, fue más duro que lo mandó a ese mosquito. Claro, obviamente. No lo puede picar a un mosquito. No lo han tocado. Increíble, no lo han tocado. No le han dicho nada. Intentaron en un momento. Él dijo, si me meten preso, sería ya un golpe de Estado, dijo Juan Guaidó. Si Donald Trump amanece, peinado como José Gutiérrez, se lo llevó el diablo a Maduro. No se llaman a sequillado, se peina así como usted. Se peina, ah, ok. Pa' atrás. Pa' atrás. Si amaneció así, se lo llevó que lo trajo. Un saludo a José y a su familia, a todos. Yo respeto para ellos. Yo respeto, sí. Seguimos. Somos yo de Nelson. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro!